En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordamos que si no están registrados en la parroquia, lo pueden hacer este día y todos los fines de semana de este mes fuera de la Iglesia. Bien, pues, voy a hacer lo más concreto y simple posible para que me entiendan bien, porque es bastante común que me malentiendan y después dicen cosas que yo nunca dije. En el Evangelio tenemos a este sordomodo, que las dos enfermedades casi siempre van juntas, porque quien no escucha bien, pues no habla bien. Es decir, quien no se deja ayudar, no puede obrar bien en otros palos. So, a este sordomodo lo llevan porque él lo puede ir. Porque si escuchara, iría por sí mismo. Pero como no escucha, lo llevan otros. Y, pues, imagínense en las iglesias, en las parroquias, pues, sabemos, pues, miles de personas que no estamos acostumbrados a escuchar. ¿Sí? Por ejemplo, las personas, se lo voy a decir para que nos estén fijando, saber quién tiene los oídos más grandes y quién los tiene más cortos. Pero, por lo general, quien tiene los oídos muy grandes, así que sobresalen para los lados. Son personas que siempre oyen sólo lo que les conviene, no lo que debieran escuchar. So, hoy yo quisiera que ustedes escucharan, porque esto es bien importante. Desde que nace el ser humano, se enfrenta al reto de tener que madurar, de tener que crecer. ¿Es un reto difícil? Difícil. A veces, en muchos casos, imposible, porque puede ser que yo tenga 85 años y nunca maduré. Que es bastante común, especialmente hoy. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es que vamos madurando? La respuesta es bien simple, exageradamente simple. Nosotros maduramos cuando la inteligencia se adapta a la realidad o se ajusta a la realidad de las cosas. Ese es todo el problema. Todo el problema de la vida se reduce a esto, a poder o no poder, más bien a querer o no querer ajustarme a la realidad de las cosas. Entonces, ya saben ustedes, hoy, lo estoy diciendo, ¿qué significa madurar? Que la inteligencia, la imaginación, sin el complejo, la madeja, el nudo de las emociones y de las falsas creencias intervengan en que yo me ajuste a lo que la realidad de las cosas son. En eso consiste la vida, la madurez, en ninguna otra razón. La inmensa mayoría de las personas, en vez de ajustarse a lo que las cosas son en realidad y abrirse a la riqueza de Dios y de la vida, ¿qué es la otra solución? La otra solución es ir por la vida haciendo lo que me dé la gana, haciendo solo lo que me guste. ¿Por qué creen ustedes que nacemos maestros, profesores, profesores, párrocos, médicos? Dice nuestro Señor, no es tan difícil. No es tan difícil. Fíjense en los libros del campo, que ni Teje, ni Hila, ni Salomón se vistió como ellos. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Tenemos el gran problema del egoísmo, bueno, de la autosuficiencia. De decir, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Y qué es lo que yo hago que a mí me dé la gana? Lo que es más fácil, lo que tiene que ver con los sentidos, con las emociones. El hecho, fíjense, una cosa que hay que darse cuenta y tener en cuenta siempre el hecho de tener 17 años, o 57, o 77, ya no significa poder lidiar con la realidad. Antes, antes era otra cosa. Hace 200 años, por lo general, la gente que vivía bien, que aprendía bien, que maduraba bien, era la gente o que tenía mucha fe, que eran muy buenos católicos, o los que estudiaban. Y hoy, precisamente, los que estudian, la educación es el primer impedimento para madurar. Si ustedes están en la universidad, usan drogas, o hacen lo que les dé la gana, o no quieren escuchar a sus padres, no van a misa, ustedes nunca van a madurar. Eso ya no se arregla. Cuando una puerta se abre para un lado, no se puede volver a abrir para el otro lado. Las cosas son así. Entonces, aprender madura es un reto. Y el reto, especialmente para los hombres, para los niños, como vivimos en tanta ilusión, en tanta fantasía. El único que nos saca de ese mundo, de sueños, de fantasmas, de ilusiones, es el padre de familia. No debe haber en este mundo otra persona tan con los pies en la tierra como el Padre. Por eso, no se deben de casar si ustedes, los hombres, no han madurado. Si ustedes no pueden tener los pies en la tierra y no saben amar la tierra y trabajar la tierra y descubrirla y amarla y dominarla, ustedes no se pueden casar. Entonces, la gente, en vez de madurar, quiere pasarse la vida. Y ustedes lo escuchan todos los días. Yo estoy joven y la vida pasa pronto y me la tengo que pasar bien. Ya es el peor signo de la vida. Si a los 17, 21, 25, la gente se la está pasando bien, se la seguirá pasando bien hasta el día que se muere. Eso no se arregla. Eso no se arregla. Entonces, crecer conlleva dos cosas. El esfuerzo propio para superar las emociones, para superar las falsas creencias, para superar la fantasía que nos produzca la televisión. El esfuerzo humano y el auxilio de la gracia de Dios. Eso es lo único que necesitamos. Entonces, llegaremos a la madurez en la medida en que nos esforzamos por superar lo que nos gusta y hacer lo que debemos. Nadie en esta vida crece sin hacer lo que debe hacer. Y si no sabe lo que debe hacer, ahí están sus padres. que nadie nació solo, ni nadie creció solo, ni nadie se dio a sí mismo la vida. Y hoy, lo que está más de moda es hacer lo que a uno le dé la gana. Pues ahí tenemos toda una generación de adolescentes, ya con 58 años, adolescentes. ¿Por qué? Porque nunca lograron trabar su inteligencia con la realidad de las cosas. Entonces, como somos sociales por naturaleza, nosotros necesitamos a nuestros padres. Nadie es independiente. Nos necesitamos los unos a los otros, y por eso tenemos el oído. Para nunca dejar de escuchar, y nunca dejar de ver, y nunca dejar de darle gracias a Dios por todo. Entonces, gracias a las enseñanzas que recibimos de nuestros padres, la libertad es como aprendemos a administrar el gran don de la libertad. Que no es lo mismo que el libertinaje. El libertinaje es simplemente hacer lo que a mí me gusta. La libertad consiste. La libertad consiste en hacer lo que debo hacer, hacerlo con facilidad, con amor, con prontitud. Simple. Entonces, quien se resiste a escuchar, se resiste a madurar, a crecer. Entonces, si vive uno encerrado en ese mundo, de su propia escala de valores, limitado, subjetivo, uno nunca madura, nunca crece. Entonces, ¿cómo escuchar? ¿A quién hay que escuchar? Pues Dios siempre nos habla. Constantemente. Constantemente. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que escuchemos, que respondamos, que estemos atentos a Él, a su presencia. La voz de nuestros padres, la voz de nuestros padres, la voz de quienes están por encima de nosotros, la voz de la iglesia, de la fe, tienen su origen en Dios, en la voz de Dios. Quien interviene, Dios interviene permanentemente en las vidas de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. De tal forma que nadie se realiza como persona, sino en la medida en que es capaz de responder a todas estas llamadas que recibe de parte de Dios. A través de sus padres, primero. A través de sus maestros, de sus sacerdotes. A través de los conocimientos de la vida. Si nosotros aprendiésemos a escuchar desde pequeños, nada nos pasaría. Nada nos pasaría. Entonces, es respondiendo a las llamadas que Dios nos dirige Como nosotros crecemos y maduramos ¿Cuál es el impedimento para crecer? El orgullo, nada más el orgullo Y esta es una de las dificultades más dolorosas para un sacerdote El que uno vaya, gracias a Dios, que uno se da cuenta después de unos 6 años Uno tiene que darse cuenta de que de 10, uno lo va a escuchar De 10, uno va a crecer y va a entender y va a amar a Dios Los demás, pues no saben No saben, porque ya, imagínense, 65 años La persona no sabe escuchar Entonces, por orgullo el hombre se rehúsa a crecer y a escuchar Entonces, terminamos creyendo que nosotros somos la fuente de la vida y de la verdad No podemos, no nos abrimos a toda la riqueza de la realidad y de Dios Simplemente por todo este complejo de emociones, de distracciones, de creencias con las que hemos crecido Gracias a la televisión, a la moda, a la influencia maligna de amigos, primos, familiares, compañeros de trabajo Entonces, la interpretación de la realidad es algo libre La realidad y Dios son gratis para ustedes Están disponibles para todos Nadie puede decir, yo no veo a Dios, yo no escucho a Dios Ya cuando uno tenga 19 años, o 29 o 69 La realidad es gratis ¿Cuándo van ustedes a dejar de vivir solo dentro de ustedes mismos? En su propio psiquismo, en su propio subjetivismo Y abrirse a la realidad La realidad y Dios siempre vienen juntos Y la realidad y Dios vienen siempre a cuidarnos A guiarnos, a alimentarnos, a hacernos crecer, a hacernos entender Entonces, en vez de abrirnos a la riqueza de lo real, de lo que Dios nos propone Nos encerramos ¿En qué? En lo que a mí me da la pena Puede ser el propio vicio, el propio pecado, la propia opinión Y así va Antes Yo estoy seguro que ustedes lo saben Antes Ser viejo Tener mayor de 60 años Siempre fue sinónimo de madurez De sabiduría De entendimiento De simplicidad De humildad De experiencia Pues ahora no Ahora no Porque no hay quien pase En madurez A veces ni siquiera Más allá de los 14 años Dice San Pablo Lo que ni ojo vio Ni oído escuchó Ni llegó al corazón del hombre Lo que Dios tiene preparado Para los que le aman Imagínense Si estuviéramos más abiertos a la realidad A la presencia de Dios Los momentos difíciles de nuestra vida Son momentos Para uno Ejercitar la fe La esperanza Los momentos de mayor satisfacción De alegría Son momentos para Agradecerle todo a Dios Y así vamos La vida La vida misma Nos hace crecer Entonces Todo es don de Dios La primera vez Como se lo dije antes La primera vez Que por misericordia de Dios Él intervino en nuestra vida Fue el día que nos creó En el seno de nuestra madre El día que fuimos sacados De la nada A la existencia Y si Él tuvo a bien En su misericordia Sacarnos de la nada A la existencia ¿Cómo puede ser posible Que no creamos Que Él seguirá cuidándonos Y guiándonos Y haciéndonos crecer Aunque nos vea sufrir Hasta el día que nos mueramos? Dice Nuestro Señor ¿Quién A fuerza de preocuparse Hace aumentar Un milímetro De su estatura? Pues nadie ¿Pues para qué nos preocupamos? So, crecer Es difícil Aparentemente es difícil Pero no Porque todo es gratis Dentro de nosotros mismos No carecemos de nada Pero como no maduramos Siempre estamos queriendo Y esperando cosas de afuera Que me den No me den Que me tomen en cuenta O no me tomen en cuenta Que venda O compre Que gale O pierda La vida no depende De lo que pasa afuera Depende solo Y únicamente De que yo haya aprendido A adaptarme A las llamadas de Dios A la realidad De la vida Esa es la vida Ninguna otra cosa Dejamos De gastar Tanto esfuerzo Solo en nosotros mismos Si hay que aprender A escuchar A percibir A percibir Lo que Dios Me quiere decir A través de mis padres O a través De los acontecimientos De la vida Pues lo tengo que hacer Pero nadie Es autosuficiente Ni nadie Crece solo Dependemos Los unos De los otros Principalmente De las llamadas de Dios Lo que Dios No quiere dar Es gratis Y nos lo da Todos los días Dios No puede Perdonar Que pasemos La vida Solo preocupándonos De nosotros mismos De nuestro propio Subjetivismo Creándonos emociones Que no concuerdan Con la realidad O interpretando Cosas que no tienen Nada que ver Con la realidad La realidad es gratis Porque Dios Y Dios Nos ayuda Nos guía Nos hace crecer Nos hace madurar Esa es la vida Cristiana Aunque a veces Él Nos tenga que dar Un poquito De azúcar O a veces Un poquito De hielo Las dos cosas Las necesitamos Nadie puede decir Esto yo no lo necesito Todos Necesitamos Y vamos a necesitar Lo que Dios nos de En el diario Vivir Nosotros no tenemos El lujo De estar Escogiendo Lo que es bueno O lo que es malo Para nosotros O lo acogemos Todo O no crecemos En nombre Del Hijo Y del Espíritu Y del Espíritu Y del Espíritu Y del Espíritu Y del Espíritu